De lo que sabemos o lo que podemos saber, porque la vida es un continuo aprender, y aún lo que hemos sabido lo hemos olvidado, hay que volver, y cuando volvemos es más rápido y más fácil. Pero también está ese genio de todas las personas, de la aplicabilidad del conocimiento.